La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. ¡Gracias! Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Pedimos al Señor el don de la paz en modo particular con estas situaciones de tensiones que se han generado en Medio Oriente, por todas las intenciones que colocamos en el corazón de San José. En acción de gracias por un año más de vida de Leida Consuelo Vivas, para que el Señor le siga derramando su bendición, para que mantenga siempre en su corazón en gratitud a Dios por el don de la vida, por la salud y pronta recuperación del leónzo delgado José Felipe Velasco, por la pronta recuperación del señor Luis Alfonso Jaimes, del doctor Iván Urbina, para que el Señor les conceda la pronta recuperación, le devuelva la salud y una salud duradera. Por el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, el padre Stephen Hartley, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Rodolfo Sanguino, Aura Neira Moreno Escalante, y por el eterno descanso de Iraima Josefina Vivas Pérez a sus diez años de partida de la eternidad. También encomendamos el eterno descanso de Jonathan Harris, quien hoy se culmina su novenario, para que el Señor le conceda el descanso eterno y mucha fortaleza también a su familia, que en su casa están recitando la novena, para que el Señor les dé mucha fortaleza a toda esta familia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Orimos. Dios nuestro, que abres las puertas de tu reino, a quienes renacen del agua y del Espíritu Santo, haz fructificar en nosotros la gracia del bautismo, para que, libres de toda culpa, podamos alcanzar la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, habló Esteban ante el Sanedrín, diciendo, Hombres de los Padres de los Padres de los Padres de los Padres, y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, dio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos, a una, se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerza a vos, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza. Y tu misericordia me llenará de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo. Y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer el pan del cielo. Jesús les respondió. Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces les dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, danos siempre de ese pan. Les suplican los discípulos al Señor, a Jesús. Les está diciendo, cuando les pide Jesús a ellos, Jesús antes le pregunta a Jesús la gente y le dice, ¿qué señal vas a realizar tú para que podamos creerte? Recordamos que ya en San Juan, en este capítulo 6 que estamos meditando esta semana, el discurso del pan de vida, San Juan, a diferencia de los signópticos, de los evangelios, San Marcos, San Lucas y San Mateo, no tiene el relato en su evangelio de la institución de la Eucaristía, pero nos regala todo este discurso teológico profundo, bello, en la palabra de Dios, del capítulo 6, del pan de vida. Y viene a meditar, nosotros meditamos precisamente, consideramos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. Y por eso la gente le pregunta, ¿qué señal vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? El Señor ya nos había dicho una obra precisa que nosotros tenemos que realizar, que escuchábamos que era que debíamos creer en Él. Ese es el trabajo que el Señor nos pide, creer en Él. Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y el Señor también nos insistía a nosotros a trabajar no por el pan que perece, sino por el pan que perdura, el pan que nos alcanza para la vida eterna. Y luego Jesús va en este diálogo con la gente y le dice, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. También nosotros, apreciados hermanos, pues sabemos que el pan que llega a nuestra casa, a nuestros hogares, tenemos que siempre mantener esa actitud de agradecimiento, porque si el pan llega a nuestros hogares es porque también Dios nos lo permite por el trabajo que nosotros realizamos, por el esfuerzo que se hace para que el pan de cada día pues esté presente en nuestros hogares. Pero el Señor nos invita también a estar vigilantes en nuestro alimento espiritual para alimentarnos siempre del pan del cielo. Es el pan del cielo que está, que es la Eucaristía, su cuerpo, su sangre presente en medio de nosotros. El pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo, nos da la vida a cada uno de nosotros. Y es aquí, apreciados hermanos, esta súplica que le dicen a Jesús, Señor, danos siempre de este pan. Y así nosotros, apreciados hermanos, constantemente tendríamos que pedirle al Señor, Señor, danos siempre de este pan. Danos siempre de tu presencia en la Eucaristía. Danos siempre que nunca nos falte el pan del cielo, la Eucaristía que no nos falte. ¿Cuántos de nosotros, apreciados hermanos, tenemos la facilidad para participar a la Santa Eucaristía, de recibir el pan de la Palabra de Dios, de recibir el pan de la Eucaristía? Y no lo hacemos. No puede pasar nosotros, por ejemplo, un domingo sin nosotros participar para recibir el pan del cielo. Por eso, esta súplica de la gente que le hace a Jesús, esto que le dicen a Jesús, Señor, danos siempre de ese pan, también tiene que hacerse una súplica nuestra. Señor, danos siempre de ese pan, que no nos falte a nosotros el pan del cielo. Jesús les contesta, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí por eso, apreciados hermanos, nosotros sabemos que la importancia que tiene para nuestra vida el alimento material, los nutrientes, la proteína que tanto necesitamos, los nutrientes, para sacar fuerza día tras día. Pero el Señor nos está diciendo, el que viene a mí nunca, a mí no tendrá más hambre. ¿Por qué? Porque Él nos sacia hambre espiritual. En Él la podemos saciar, apreciados hermanos. El que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso, la insistencia que el Señor nos va a hacer sobre el don de la fe. Creer, confiar completamente en el Señor. Por eso, el que cree en mí nunca tendrá sed. Porque sabemos nosotros que nosotros necesitamos siempre estar hidratándonos una persona con sed como sufre. Sabemos nosotros de algunos familiares nuestros o cuando tenemos la experiencia de visitar a un familiar que está pasando algún tratamiento y necesita al menos que se le mojen en sus labios con gotas de agua para hidratarse. Nosotros, apreciados hermanos, saber que necesitamos de la fe para hidratarnos también espiritualmente. El que cree en mí nunca tendrá sed. Y cuántos de nosotros vivimos deshidratados totalmente porque no creemos en el Señor. Estamos prácticamente desmayados de sed porque queremos saciar esa sed a veces en cosas pasajeras, en placeres, en cosas del mundo. Por eso es constantemente pedirle al Señor ese don precioso de la fe. Que nosotros podamos creer cada vez más en Jesús, Señor. Que yo pueda creer para así saciarme cada vez más de tu palabra. Y pedirle constantemente al Señor, Señor, danos siempre de ese pan. Que todos los días, apreciados hermanos, a nosotros podamos participar de la Eucaristía. Ustedes, apreciados hermanos, que se unen a nosotros en la Eucaristía a través de la radio. Pues que constantemente también le pidan al Señor, Señor, danos siempre de este pan. Que no falte a nosotros estos momentos de oración en los cuales nos unimos para recibir el pan del cielo, de la palabra de Dios. Recibir espiritualmente al Señor en nuestro corazón para alimentarnos espiritualmente. Porque tenemos que seguir alimentándonos de este pan del cielo. Y estos días, apreciados hermanos, aprovechar y meditar la palabra de Dios en el Evangelio. Que nos lleva a esta reflexión sobre el pan vivo bajado del cielo. Que María Santísima, nuestra Madre Celestial, ella nos ayude a amar a su Hijo Jesucristo. Y nos ayude a creer cada vez más en su palabra. Amén. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, el Papa Francisco. Por nuestros obispos, Monseñor Mario del Valle y Juan Alberto. Todos los sacerdotes, para que sigan anunciando la palabra de Dios, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por las autoridades civiles, para que trabajen siempre por el bien común, buscando el bien de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los enfermos, por aquellos que se encuentran solos, por quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, para que el Señor les dé siempre fortaleza. Quiero encomendar también, en modo particular, la salud del Señor Luis Antonio, Luis Alfonso Jaimes y el Doctor Iván Urbina. Para que el Señor, en este momento, les dé mucha fortaleza. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, apreciados hermanos, para que podamos creer cada vez más en el Señor. Tener hambre de Jesús, del pan vivo bajado del cielo. Que podamos tener sed de la palabra de Dios. Que podamos creer en Él cada vez más. Y que el Señor nos conceda siempre de ese pan vivo bajado del cielo. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor, queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado, la noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo, tomad y beber. Es la sangre que derramó, la noche de su pasión, no dejó el Señor su mandato. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la danza de la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, llenos de júbilo, por la resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la voluntad de Dios. Y con el Señor. Demo, gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Bendigo en Dios, bendigo en mi casa. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así, apreciados hermanos, constantemente nosotros podamos decirle al Señor, Señor, danos siempre de este pan, que siempre, constantemente, apreciados hermanos, supliquemos al Señor la gracia de participar en la Eucaristía, especialmente para nosotros que es pan del cielo y también alivio y sustento para nuestros queridos hermanos que han partido a la eternidad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Iraima Josefina y de Jonathan Harris y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Concéis. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos lo que antes. Fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de la Cámara.